¡Aquí me gusta! ¡Haciste una alegría! ¡Aquí me gusta! ¡Haciste una alegría! Y han hecho reconocer que en la casa hay mucha gente con valores y que podemos cambiar esa imagen que hay a lo externo de lo negativo, sino que aquí hay una comunidad rica en cultura y diversidad. Para nosotros es muy importante el involucramiento de los jóvenes porque así se marcan ya cultura viva en nuestra comunidad y ellos pueden alejarse, por ejemplo, de las drogas, de no estudiar, de no trabajar, sino que ellos están ocupados en algo que ricamente puede favorecer a la comunidad. ¡Muchas gracias por haberse llegado hasta acá, hasta este maravilloso lugar, la Escuela Casa del Artista. Y la verdad, Frecia, una cosa que tengo que reconocer y admirar en el pueblo costarricense son las instituciones culturales. La verdad que cada una de las instalaciones que hemos visitado son una envidia para el resto de los países porque han puesto en valor, se nota muchísimo, estos espacios ligados al arte y la cultura con la importancia que tienen para el desarrollo de nuestros pueblos. Nos tocaba hablar en la segunda mesa, lo cual tenía mucho más sentido, teniendo en cuenta la especificidad de nuestra misión y nuestro encuentro como gestores públicos y escuchar primero las experiencias de gestión comunitaria que van a estar presentes aquí. De hecho, hubiese sido mucho más rico también poder comentar después desde nuestras responsabilidades en los distintos organismos. Hace un rato hablaba con una actriz que me contaba que desde los 7 años ella había querido ser actriz y le decía a su mamá que quería ser actriz, titiritera, payaso, absolutamente todas las posibilidades que le daban las artes escénicas ella las quería transitar. A mí me pasó un poco parecido con la producción, me acuerdo que cuando tenía 16 años es el antecedente, tengo un montón de certificados de cursos, de cosas, pero lo que tengo primero en esa carpeta es una esquela, una nota muy pequeña del vicerrector de mi escuela secundaria donde me autorizaba a concurrir los sábados para limpiar un sótano y ponerlo en valor para armar el centro cultural del centro de estudiantes de nuestra escuela secundaria. Para hablar de gestión pública estamos acá en el marco de la cuarta reunión del comité intergubernamental del programa Ibercultura Viva. Ya solamente el nombre de la reunión dice un montón de cosas y es interesante poder desagregarlas un poco. En primer lugar, cultura viva. A mí es un concepto que me apasionó desde que empecé a escucharlo, puntualmente en el año 2009, una serie de organizaciones culturales participamos de un encuentro financiado por una fundación que se ocupaba de recaudar fondos de responsabilidad social empresaria y fomentar proyectos de desarrollo aquí en toda América Latina, ¿no? Específicamente en América Latina. Fundación Avina. Varias redes y organismos organizaron dos días de discusión sobre la relación entre la cultura y la política. Esto fue en el Foro Social Mundial que no se hizo en Porto Alegre, sino que se hizo en Belén du Pará, en el norte de Brasil, en el Amazonas Profundo. Y en esos dos días de discusiones hubo una mesa sobre políticas públicas y transformación social. Y en esas políticas públicas que empezaban a aparecer, nuestro vecino suramericano, país, continente, Brasil, estaba con un funcionario de sombrero, que es una característica muy particular en él, un militante, un activista, un gestor cultural, Celio Turino, entonces Secretario de Ciudadanía y Diversidad Cultural, explicando el trípode tan sencillo como antiguo y novedoso para la gestión pública, que era la autonomía, el empoderamiento y la transformación social. Estaba contando el programa Cultura Viva, los puntos de cultura de Brasil. Para las organizaciones que participamos, porque también somos parte de organizaciones, y digo, no solamente el estar acá en la función pública nos compone en nuestra vida, sino que también la militancia y haber atravesado muchos lugares, fue una sorpresa tremenda. Pero no solo lo que nos contaba Celio Turino, sino lo que nos contaban nuestros compañeros brasileños. Veníamos de estar peleándola en nuestros países, tratando de instalar en la agenda pública la necesidad y la particularidad que tienen las organizaciones comunitarias, de base, territoriales, que trabajan y encuentran en la cultura un recurso para la transformación y el desarrollo en nuestras comunidades, ven a nuestros vecinos brasileños que estaban, pero no, acá con el Estado estamos haciendo maravillas. Porque no nos obligan ni no nos condicionan a hacer lo que los fondos podrían condicionarnos, sino que ponen a disposición para que discutamos juntos y profundicemos los proyectos que ya venimos realizando. El 30 de noviembre del año 2009 logramos que el Parlamento del Mercosur sancionara por unanimidad la primera recomendación en el campo de la cultura, que era crear un programa basado en la cultura viva y los puntos de cultura de Brasil en los países miembros del Parlamento. Un mes antes, con el empuje también gubernamental de Brasil y de todas las organizaciones en torno a la Comisión Nacional de Puntos de Cultura, en el segundo Congreso hidroamericano aquí en Costa Rica fueron sede del cuarto, que se llamó Cultura Viva Comunitaria. El sexto, perdón. El cuarto fue Mar del Plata, fuimos nosotros. En ese momento, en el segundo, en la declaración que firman los ministros, se decide que a instancias de Brasil se recomienda a la Secretaría General Iberoamericana, que les cuento, es un organismo que coordina los esfuerzos de cooperación en el espacio cultural iberoamericano que integra América Latina y la península ibérica, a crear un programa de estos Iber, Iberescena, Ibermúsica, y de repente la cultura comunitaria tenía un espacio también más ahí en la cooperación cultural. Se instaba a que creemos el programa Ibercultura Viva. Para no aburrirlos con detalles, después vinieron varios hitos, un congreso en La Paz muy intensamente organizado, con cooperación internacional también y las organizaciones, y en la cumbre de Panamá, en la vigésimo tercer cumbre de Panamá, de jefes de gobierno y Estado, se decidió crear este programa Ibercultura Viva que empezó a funcionar en 2014. Nuestro programa lanza convocatorias, Costa Rica ha sido beneficiaria con dos proyectos que están en ejecución ahora, en este momento, de la primera convocatoria del programa. La reunión que acabamos de terminar acaba de dar mandato para una serie de acciones que van a llegar hasta mayo de 2017, junio de 2017, en la que seguramente las organizaciones costarricenses también podrán participar. Y también los y las costarricenses podrán participar porque una de las cosas que decidió este comité intergubernamental es tener una línea de acción para que todos y todas puedan participar, tratando de traer los relatos, las voces, las ideas de nuestras mujeres, en esta oportunidad después serán otras. De modo que celebramos mucho el encuentro, les agradecemos para cortar un poco, invitamos a que entren a la página web, la página web es iberculturaviva.org, ahí tienen no solamente información actualizada de las convocatorias que el programa tiene, sino también un centro documental, un centro, un reservorio donde hay trabajos, libros, publicaciones, entrevistas, un montón de elementos materiales que pueden contribuir a su trabajo cotidiano y que esperamos también que puedan enriquecerlo enviándonos sus propios trabajos, reflexiones, ideas o cuestiones que tengan que ver con esto que llamamos de cultura viva comunitaria y que tiene que ver mucho en la forma en cómo hacemos, vivimos y nos recreamos en nuestros espacios, en nuestros territorios y con nuestras relaciones y afinidades. Muchas gracias. Cada vez que se reúne el comité, hacemos un foro como este. Esta es la cuarta reunión y en cada país, en Chile, en Brasil, en El Salvador, hemos hecho una reunión como esta, porque decimos, ¿cómo vamos a hacer una reunión de Ibercultura Viva que habla de dinámicas culturales comunitarias sin tener un espacio de diálogo con la gente de las organizaciones socioculturales, con los gestores culturales, con la gente de las comunidades? Trabajamos juntos con la gente a través de las becas taller, por ejemplo, Doña Carmen ha sido una becaria, a través de los puntos de cultura y también a través de los procesos de acompañamiento, asesoría, formación que realizan los compañeros en las regiones, en las casas y centros culturales. Ustedes saben, la Dirección de Cultura tiene dos programas, promoción y fomento. Y en fomento está Punto de Cultura, pero también está Becas Taller. Y Becas Taller no requiere personería jurídica, puede ser una persona, un gestor, y eso nos permite llegar a los rincones más profundos, que si pusiéramos muchos requisitos, pues definitivamente no tendrían acceso. En estos últimos tiempos, digamos, desde que yo estoy en la Dirección de Cultura y desde antes, como unos seis años antes, empezamos a preguntar, y ahí les repartimos un folletito que se llama Gestión Cultural y Empoderamiento Comunitario, empezamos a preguntar, ¿cómo creen ustedes que pueden generarse mejores condiciones para el empoderamiento comunitario? ¿Y cuál es el camino a seguir? Porque ustedes saben que lo que ha cedido el gobierno siempre es llevarle cosas, por decirlo así, a la comunidad o no llevarle. Pero nunca nos hemos preguntado cómo puede ser una relación diferente, cómo puede ser una relación de colaboración, donde se reconozca que las comunidades, que las organizaciones, tienen cosas que decir acerca de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y cuando hablamos de empoderamiento comunitario, es que la gente sabe lo que quiere, que la gente sabe dónde va y entonces el Estado estira los recursos para tratar de acompañar de la mejor manera lo que la gente organizada ya quiere. Estamos hablando también de otra palabra que es autonomía, que tiene que ver con una independencia del Estado, porque en las prácticas políticas históricas siempre el Estado daba, pero a cambio pedía demasiado, pedía lealtad y no era un Estado abstracto, era un gobernador, un alcalde, era un funcionario que pedía lealtad para su partido político, que quería yo te doy pero si me das y que muchas veces estaba muy marcado por un acto de corrupción. Y entonces cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de autonomía también, porque tiene que ver con cómo se construye una relación del respeto, desde la escucha, donde cada quien tiene su propia identidad, su propio proyecto y logra construir una alianza con el otro, pero transparente y sin que haya oportunismo de por medio, porque también la gente se acostumbró a dar cosas a cambio de que le dieran, ¿verdad? Me das el voto si yo te doy una lámina de zinc para el techo y eso aquí desgraciadamente sigue pasando. Estar juntos en el programa Iber Cultura Viva nos está permitiendo dar algunas discusiones y decir qué es una política de cultura de base comunitaria y qué no. Entonces yo me atrevo a proponer algunos criterios de lo que sería una política de base comunitaria a partir de lo que es la experiencia de la dirección de cultura y también de lo que queremos transformar en la dirección de cultura. Entonces creo que una política de base comunitaria tiene que permitir un acercamiento de los gestores públicos desde la escucha y el respeto a la sabiduría y el conocimiento de los grupos y las comunidades. Es decir, no es el gestor público el que sabe y le lleva a la gente. Es una relación de mucho mayor equidad. Evidentemente entendemos que lo comunitario es mucho más que lo comunal, porque aquí en Costa Rica se ha hablado mucho del desarrollo comunal, pero habíamos perdido completamente el sentido de que es comunidad, construir vida en común que tiene que ver con convivencia, que tiene que ver con vínculos, que tiene que ver con colaboración entre los vecinos. Y lo comunitario vuelve a remitir a esa gestión colectiva, porque aquí habíamos tendido mucho como un individualismo, cada quien quería estar bien y ya, pues no sabía decir cómo estaba el vecino. Bueno, eso en algunos sectores más que en otros, porque en el campo, en la comunidad indígena, en muchas comunidades, siempre hay colaboración de vecino a vecino, pero es como rescatar esa vivencia y volverla a recuperar y decir, queremos construir comunidad, en comunidad con C mayúscula. No es solo un conjunto de casas donde viene un conjunto de gente que si acaso se saluda, no. Cómo avanzamos otra vez a recuperar ese espacio perdido de lo comunitario. Y también lo colectivo, es decir, la organización ciudadana como clave para la autonomía y el empoderamiento. Definitivamente, si no hay organización, lo que hay a veces es el derecho al berreo, llamamos nosotros, que es el derecho como a estar diciendo que el gobierno está mal, que no sé qué, que aquí, que allá, que no hacen lo que hay que hacer. En cambio, cuando hay organización, empieza a haber propuesta y empieza a haber acción y empieza a darse la transformación de las políticas públicas. Y entonces, lo que está pasando es que las organizaciones van jaloneando al gobierno, lideran las organizaciones y el gobierno va viendo a ver cómo se va acomodando con aquellas demandas que a veces son muchas y ustedes saben que nos desbordan, porque por ejemplo, en el caso de la Dirección de Cultura, somos poquitos, poquita plata y las demandas y las necesidades son enormes. Entonces, por lo menos, por ejemplo, aquí un caso muy concreto, la ruta naturbana, que ha permitido, que están planteando colectivos urbanos para transformar la ciudad, porque esto ya es invivible y son otra vez las organizaciones las que están ocupando las parques, las que están transformando los espacios de convivencia. La transparencia y la equidad, evidentemente, informar y tener como de manera muy transparente y darle a una apertura a todos para que puedan participar del acceso a la formación, a los fondos, etcétera. También creo yo que es parte de las políticas de base comunitaria. La desconcentración de recursos, que sea de frontera a frontera, que no esté concentrado en el Valle Central, que haya inversión, que haya recursos directamente orientados a fortalecer las organizaciones comunitarias y que haya trabajo conjunto. Evidentemente, el trabajo conjunto requiere reconocer al otro y a la otra como un socio en la búsqueda del bien común y requiere, como nos recordaban en la reunión las compañeras del Movimiento de Cultura Viva, generar espacios de confianza, porque si no hay confianza, ¿cómo vamos a avanzar? Entonces, un diálogo para poder diseñar esas agendas conjuntas, esas estrategias que nos permitan avanzar. Lo dejo hasta ahí con algunas ideas y algunas propuestas de lo que creo yo que podríamos empezar a construir juntos en términos de cómo debe ser la política.